¿Quieres saber cuál es la forma más fácil y quizás más barata de aumentar el valor de tu propiedad? Solo tienes que ver este video para saberlo. Hola, soy Evelyn Guzmán, agente de bienes raíces del área metropolitana de Washington. La pintura es lo primero que ven los compradores. El atractivo de tu casa se basa en gran parte en el trabajo de pintura. Así que continúa viendo para saber cómo pintar correctamente el interior de tu vivienda para obtener un mejor precio por ella. Obviamente, un color fresco y neutral dejará una impresión más favorable que una pintura desgastada, raspada o descolorida. Sin embargo, si tu pintura está todavía en un buen estado y resulta atractiva para una amplia base de compradores, es posible que no necesites invertir ese tiempo y dinero en una revisión completa del color. Entonces, ¿cómo saber si la pintura vale la pena cambiarla e invertir ese tiempo y dinero repintando el interior de tu propiedad? Te presento estas cuatro señales que tus paredes están pidiendo a gritos un nuevo trabajo de pintura. Señal número 1. Las paredes parecen rayadas y rosadas. Podrías eliminar las marcas menores con algún producto especializado para el cuidado de paredes. Si las marcas son extensas o no puedes quitarlas, puede justificar entonces una capa de pintura fresca. Número 2. Si la paleta de colores no es muy atractiva. Muchos vendedores se dan cuenta, luego de los primeros open houses, que el color de la pintura no es el más atractivo. Una alternativa es pintar el interior de un color neutro y moderno. A muchos les gustan los colores neutros porque les ayuda a imaginar una casa como propia. Un color neutro crea un lienzo que se puede pintar fácilmente si los compradores desean cambiar o personalizar su casa más adelante. La señal número 3. Es que la pintura esté pelada o se esté descascarando. En este caso, la mayoría de los prestamistas exigirán que se vuelva a pintar por el riesgo de contaminación con plomo si la vivienda fue construida antes de 1978. Además, la pintura dañada o desgastada probablemente dará la impresión de que toda la casa no ha sido bien mantenida. La señal número 4. Las habitaciones no tienen un diseño uniforme. Si la mayor parte de la casa tiene una pintura clara y neutra, pero el despacho es de un color más oscuro, puede crear una desconexión en el diseño. Los expertos recomiendan utilizar el mismo color para que fluya por toda la casa y conseguir un efecto más cohesivo. Por lo que te recomiendo que si quieres vender tu casa, la despersonalices lo más que puedas, para que los posibles compradores puedan verse a sí mismos dentro de la propiedad. De esta manera concluimos este video. Espero que te hayan quedado claras las señales de que el interior de tu casa necesita pintura nueva. Recuerda que si tú necesitas ayuda para vender o comprar una propiedad, te puedes comunicar conmigo marcando el número que aparece en pantalla. Yo estaré más que encantada de trabajar contigo y llevarte de la mano durante todo el proceso de compra y venta. Gracias mil por tu atención y nos vemos pronto. Gracias.